¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y hoy chicos quiero enseñaros mi habitación gaming actual Como veis, está muy desordenada Bichos por aquí, estos sueltos, mandos sueltos Y no es muy estética que digamos Un montón de figuras desordenadas Que bueno, está bien para cuando era más niño Pero ahora hay que hacer un cambio Y para eso me he estado mirando vídeos en Youtube Para empezar, ver ideas y luego comprarlas por Amazon Para en un futuro vídeo, cuando me lleguen, hacer una remodelación de mi habitación gaming Por eso, vamos a ver qué cosas tiene para luego en el Amazon Es que estas luces, ¿os habéis fijado? Estas luces están muy guapas, tío Para meterlas aquí estarían muy bien Y estas figuras, los Funko Pops estos Están muy bien ordenados estos dos estantes Y esta tele está muy, muy guapa Y esto es lo que he visto que quiero hacer Porque tengo justo ahí unos armarios Donde puedo hacerlo No tengo tantos juegos, la verdad, creo que solo tengo cuatro discos Como veis tiene pelis aquí Encima con colores cada uno, ¿sabes? Pelis, Play y Xbox Y la Play 5 aquí y la Xbox a un lado Vamos, eso tiene que estar muy guapo para aquí O sea, lo quiero copiar exactamente Y esta cosa de ahí arriba Es muy guapo, ¿eh? Así con píxeles Está muy guapo Y esto estaría bien Pero es más para mi otra habitación Entonces, como no lo pongo aquí Cuadros bastante guapos para meterlos Estaría bien Mesita, no me hace falta Los cactus Muy importante En el vídeo que haré de la remodelación También tendré que ir a grabar Cómo compro Qué cactus compro Y esta luz sí que hay que pillarla, ¿eh? La silla también tiene pinta de ser cómoda Pero pasando Esta me gusta más Y no sé de qué color voy a hacerlo Voy a hacer un poco toda la temática Porque como veis Este lo ha hecho como toda de azul Que eso Lo vamos a decidir con una ruleta A ver, vamos a poner colores que me molan Esto es buena idea, ¿eh? De hacerlo así a suerte ¡Veamos! ¡Amarillo! ¡Ojo! Que puede quedar guapa, ¿eh? Amarillo Veamos, veamos qué hay luego Ahora en Amazon Veremos Como veis Este tío Se ha hecho muy buena, ¿eh? Pues veis Las luces, todas las leds Las voy a poner en amarillo Me va a quedar una habitación gaming amarillo Porque fijaros cómo cambia Y esto, esto sí que lo quiero pillar, ¿eh? Tío Qué guapo está Solo cambiar el color Da un cambio entero A una habitación gaming Pues más o menos he visto esa O también he visto Esta no me ha gustado tanto La verdad Ha sido muy... Esta, esta me ha flipado Debajo de la... Una cama Una litera Y debajo todo el escritorio Hay como tu base secreta Tiene que estar muy guapo esto Todas las figuras Pero como no tengo litera aquí Pues... Pasando Y este ha hecho como un montón de combinación Entre rosa y azul Y esta tampoco me gustó mucho Que digamos O sea, esto para la cama De Play Una litera de Play Está guapo Ojo, ojo De esto Vaya cambio, ¿eh? Esto, esto, esto Las telarañas en el... En el... Aquí En el techo Tienen que estar Muy guapas, ¿eh? Fijaros Con luces Vamos Pero muy guapas están Esto es lo que quiero hacer Esto sí que lo voy a pillar Aunque luego dicen que generan arañas Pero bueno Da igual Perfecto Pues ya lo tendríamos Todas las ideas Vamos a Amazon Yo creo que en Amazon Habrá de esto Para juegos 15 modos de luz Soporte elevador Para monitor de computador Nada Está pasando Esto está muy guapo Para los cascos Para tenerlos todos ordenados Vale, pues perfecto Ya está Ya lo tengo en lista Altavoces estos están guapos Pero... Por 20 euros Creo que son mejores estos que tengo De aquí Reposapíes Para debajo de escritorio Esto, esto, esto Esto Se siente apabardos Madre mía Así vamos a meterlo En la lista No pensaba que sería tan caro 100 euros Por unos auriculares Fua Qué guapo Letrero para decoración de pared Y dormitorio Luz LED para habitación Vale A ver esto Yo voy poniendo todo lo que me mola En una lista Que seguramente no lo compré todo Porque esto es en azul Y si los agrego al carrito Y luego los quito Claro Y si los agregando Y así los tengo todos aquí Vale Y vamos a por más cositas A ver Lo que quería Eh... Cómo hacer Nube Techo de Nubes Sí, pero ¿cómo lo hago? Vamos, es que esto lo dicen Pero luego no lo hago Cómo hacer un techo De nubes LED Controlado por Alexa ¡Ojo! Esto sí que está guapo 100 hojas de papel Spray adhesivo Un montón de algodón Vale chicos Ya estoy con el metro Me está costando muchísimo Dos horas más tarde Según mis clases Esto para hacerlo por metros cuadrados Será como multiplicarlo entre sí, ¿no? O algo así El área Sí, sí, es multiplicado 8,4 metros cuadrados solo En serio Perfecto Ahora luces LED A mansalva Porque este techo La verdad es que me va a ser muy importante Este papel Lo puedo comprar en una Papelería Supongo Con Alexa Y Google Assistant Dos rollos de tiras 15 metros Pero Mucho, mucho más tarde Amarillo Cosas amarillas Necesito Ala, ala, ala Esto qué es Esto me da igual Tú Pero esto qué hace Qué hace, qué hace A ver O sea que esto ya te Te hace el trabajo, ¿no? Eh, eh, eh Pues esto es mucho mejor Que matarme a Ternubes Y todo eso No, sí, esto está bien Pero el vector de estrellas Qué guapo está esto, tú Vamos con esta, va Que esta está guapa Alexa Vamos a pillarnos una Alexa Pero, pero, Alexa ¿Qué es? Altavoz inteligente Más cargador inalámbrico Tira de luces Inteligente Este, este pack Este pack Agregamos al carrito Que esto sí que es importante Lámpara Lámpara gaming Lámpara LED Con medusas De 2.5 L Qué guapa, ¿no? Las medusas Es grande, eh Es grandota Bueno, a ver No mucho, pero A ver, vidas ¿Qué dices? ¿En serio está así de guapa? Para el carrito de una Para el carrito de una Qué guapa está esta lámpara Ahora Cuadros De cosas que me gusten a mí A ver Cuadro Ya tengo aquí Uno de Zelda No sé si lo podéis ver Y creo que me molaría más Luz de pared Hexagonal Pero Esa no me gusta Ostras Creo que me convence más A mí Esta Para allí ponerla aquí Sí, sí Ah, vale Que los puedo poner como yo quiera Y yo A ver ¿Cuál está más? ¿Cuál más? Armario Estas Estas Son estas Perfecto Las he encontrado Estas también las puedo poner en mi habitación Que quedan guapas Nada, creo que nos vamos a deshacer de esto Que eso no No mola Figuras ya tengo Vale, ahora sería A ver Qué más puede haber de esto Guapo Se lo faltaría A ver Cargador Un alámbrico Perfecto Ya lo tenemos Y a ver Algo más Vamos a ver Micro Es que hay un montón de cosas que ya tengo Por eso que ya no me No las necesito Pillar Porque ya tengo Una plantita Esto lo puedo pillar El reloj este Carísimo Para lo que es Con esto ya tendríamos todo Y bueno chavales Pues hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado un montón Ya sabéis No, dadle a like Y hasta la próxima Deu